Tony Canedo y Roger Stiedel dieron cátedra y causaron estupor tripulando las Monster Track. Además, las Freestyle Motocross fueron también el soporte perfecto para una noche que tuvo más de 10.000 personas en el Estadio Héctor Evaristo Plano, colmado para este evento, pese a que a mucha gente se había molestado por el precio de las entradas. Pero no es frecuente ver este tipo de eventos. Y como vemos, esos feroces giros de 360 grados, uno atrás de otro, saltos por sobre los montículos de tierra, con inevitable rebote a la hora de aterrizar y una asombrosa maniobrabilidad para tamaña estructura, fueron las virtudes más sobresalientes de estas máquinas que realmente meten miedo. Y mucha gente entonces ayer pudo disfrutar, incluso se pudo ver a mucha gente que lo disfrutó, cantaron el himno también y los dos corredores que estuvieron a la altura de las circunstancias para brindar un espectáculo magnífico ante una noche que también daba la posibilidad de acercarse. Y allí vemos entonces también las motos, como decíamos, que dieron su espectáculo de una noche diferente en el Héctor Evaristo Plano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!